El jefe de la inteligencia militar israelí, Aarón Haliba, renunció por no haber impedido el ataque terrorista del 7 de octubre. Así lo informó el ejército este lunes y dijo que es el primer alto cargo israelí que renunciaba por las fallas cometidas en torno al ataque de Hamas contra Israel. Detalló que Haliba había pedido poner fin a su servicio siguiendo su responsabilidad de mando. Con esta dimisión se abre el camino a más renuncias previstas de miembros de la cúpula de seguridad israelí por el ataque de Hamas. Poco después del 7 de octubre, Haliba Javid había dicho públicamente que asumía la responsabilidad de no haber impedido el ataque como jefe del departamento militar encargado de enviar al gobierno y al ejército avisos de inteligencia diarios. Avanzamos con más para comentarles que la tensión política entre Biden y Netanyahu sigue, crece por la investigación contra un batallón del ejército israelí que ordenó el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y es que según información que ustedes están observando en pantalla, lo estamos tomando de Infobae, Anthony Blinken abrió un sumario interno para determinar si uno de los batallones de las fuerzas militares israelí violó los derechos humanos durante una operación militar ejecutada en Cisjordania en el 2022, a lo cual el primer ministro de Israel dijo que es colmo del absurdo el resultado de la investigación. Será una gran señal de alerta de Estados Unidos a Israel que es cuestionado por la cantidad de muertos que causó durante su ofensiva en Gaza para exterminar a Hamas. Con esta información hemos concluido la emisión de noticias. Recuerden que esta y otras informaciones las pueden ampliar, además de nuestra página web, en la emisión estelar de EBTV Noticias. Para mí ha sido un placer acompañarles. Se despide Alejandra Gómez. Gracias. 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 Gracias.